No te miento, soy persona, mejoro con el tiempo Dándome cuenta de tantas cosas, de un te quiero por ejemplo No me creas si es necesario, la impotencia y dolores a diario Y así, y es así, es la única cosa que me dicen a mí Te expliqué tantas veces, ahora yo no suplico con nadie Y está bien creer en ti Me eché y echaba por vencido, muerto cuando yo siga vivo Yo sé que podré salir de aquí Me eché y echaba la culpa, culpa mía por creer dicha basura de mí Me eché y echaba la culpa, culpa mía por creer dicha basura de mí Te doy con todo si es necesario salir de esta miseria y respirar Y estar vivo otra vez No te merezco yo tal vez, no lo niego si es necesario No lo niego, mi amor Pero te buscaba yo a ti Pero te buscaba, pero te buscaba a ti, a ti, solo a ti Pero te buscaba, pero te buscaba, pero te buscaba yo a ti Pero te buscaba, pero te buscaba yo a ti Yo a ti No te buscaba, pero te buscaba yo a ti Pero te buscaba yo a tí Pero te buscaba yo a tí A tí, a tí, a tí, antes solo a tí A tí, a tí Te buscaba solo a tí A tí, a tí A tí, a tí A tí A tí Amén.